¿Qué te parece? Esa es la nueva canción que te compuso Baltasario. Aburrida, Bárbara, es aburrida. ¡Aburrida eres tú, Pilar! ¡Esto será un hit! ¡Baltasario es un genio! Bárbarita, Baltasario era un genio. Ahora lo único que hace es reciclar sus canciones, cambiarle un poquito el ritmo, una cosita que otra, la letra en vez de pim-pum, dice pim-pam. ¿Qué cosa me estás diciendo? ¿Que soy una artista sin repertorio, sin variedad? Yo soy una artista muy colorida. Bárbara, cuando empezaste eras muy colorida, pero ahora tienes los mismos colores que una cebra. Hay que buscarte un compositor, eso es. ¿Tanto así? No exageres, Pilar. El público busca frescura. Mira, si no le damos frescura, la gente se va a aburrir y nos vamos a hundir las dos, tanto tú como yo. Si no me crees, mira las redes. Mi público me ama. Mis Barbie lovers solamente me tiran flores. Y no podemos sacar a Baltasario así nomás. Sí podemos. Sí podemos porque no tenemos exclusividad con él y yo soy la que te maneja. Él conoce mi timbre de voz. Él sabe las notas a las que llego. Me conoce perfectamente, Pilar. Ay, barbarita, ¿no dices que tú tienes el tono de Ima Sumac? Cualquier buen compositor puede hacer algo bonito contigo. Puede llegar a su tío y todo lo que quieras. ¿Me vas a seguir maltratando, Pilar? Ten cuidado, ¿ah? Ya me estoy hartando que me estés cargando y cargando. En una de esas rombo mi contrato contigo y me voy con tu competencia. ¿Quieres ver? A mí no me hables así. Estoy harta de que quieras manejar mi vida como si fuera un títere. Cuidadito, Pilar, no abuses. Hay una cola de productores y managers que quisieran manejar mi carrera. ¿Ah, sí? ¿Una cola de managers? ¿Quién es saber? Mira, si yo hago... ¡Yo te puedo enamorar como autente! ¿A con quién? Mira, si yo hago... ¡Todo el éxito tuyo me voy a dejar a mí! ¡La puerta, por favor! ¿A quién puede abrir? Acá está listo a mis vientos. ¿Me mueras? ¡Pirarcita! ¿Qué tal que pasa? ¡Ah, tanto tiempo! ¡Qué lindas! ¿Qué estás? Pasen, muchachos. Ah, ellos son los pibes de la banda. Te los presento. Disculpame el quilombito, nada más. Escúchame, ¿me puedes decir qué hacen aquí y por todas estas cosas? Bueno, la verdad, nos echaron del hotel. ¿Qué querés que te diga? Pero pará, ¿tanto lío por un asadito que hicimos en el patio, nada más? ¿Un asadito? ¿Sólo fue un asadito? Bueno, o sea, obviamente también metimos unas minitas, hicimos musiquitas o no, también con los pibes, la rompimos. Y bueno, pará, pará, pará. Como hacía mucho calor, nos metimos todos en bolas a la piscina. Pero sacando eso, no fue... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿En serio? ¡Está más! ¿Ustedes arman ese quilombo en el hotel y esperan que nadie les diga nada? ¿Qué les pasa? Mirá, ustedes son los aburridos acá, los peruanos que se duermen más temprano que las gallinas. Oh, no, mirá, qué linda. No tienen sentido el humor, nada. O sea, Charlie, Charlie hacía cosas mucho peores y nunca nadie le dijo nada. Pero ustedes no son Charlie. Ustedes no son Charlie. Por ahora, por ahora, por ahora. Además, ¿dónde le consigo hotel a esta hora? Tengo que llamar a mi secretaria, a mi asistente. ¡Mirá lo que es esta casa! Nos quedamos todos acá, todos juntos, entre amigos. ¿Cómo que en esta casa? Como era onda, sin tanta cara de c***o en el hotel. Olvidate. Oh, no, chicos, se portan bien ustedes, eso sí. ¡Pilarcita! Son gauchos como tu Leo Churro. En mis cuartos se pueden quedar. Chicos, es bastante... Chicos, no tengo cama. Me acaban de avisar a última hora, así que no tengo un espacio. Olvidate de la cama, olvidate de la cama. Estos pibes duermen en camiones, así que esto es un palacio para ellos. Más bien, gracias por tu hospitalidad. Pero, no, a ver, a ver, Tato, no creo que pueda... No hay mucho gusto. ¡Qué bonito! Y este es tu cuero. Ay, me gusta tu cuero. Mira, este también. Perdón. ¿Se puede tocar? Perdón. Cuculi, Cuculi, vamos a buscar tus lentes. Vamos. Vamos, con cuidado. No tienes nada que hacer acá. ¿Me vas a enseñar a bailar tango? Soy escurrita, me voy a llamar así, pero agarraba un poquito. Agarraba un poquito más fácil. Hola, Eli. Hola, Felipe. Por si acaso, hay pizza en la cocina. Gracias. Abuelita, ¿cierto que hablaste? ¿Que dijiste el nombre de mi mamá? ¡Yay! ¡Yupi! Sí, pero ahora debe estar cansada. No hagamos que se esfuerce más. Y, Olguita, paciencia, que tu recuperación será poco a poco. Esto es una maratón, no una carrera de velocidad. Hace tiempo no estaba tan feliz. Abuelita, ¿quieres que cantemos? Sí, dijo que sí. Mamá, ya puedes. Canta una canción. Ya, tú bailas. Ya. Con coreografía y todo, ¿ah? Todo. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que, ciega por ti, pido que no me olvides. Entonces la cosa va progresando con nada. Va progresando, hermana. Va progresando, pasito a pasito. Estuvo así de decirme alfa. Llegó el pituco. ¿Y no tienes idea de qué puedo hacer? No, no. Yo creo que tiene un problema. Algo, algo grave. Sí, yo también creo que es grave porque para estar cantando en la calle debe estar bien hablado. No, no, no. Eso es un trabajo honesto. Así se ganaban la plata los artistas en pandemia. Sí, ya sé que es un trabajo honesto, pepelucho. Pero no puedes ir a la calle después a cantar, ¿no? O sea... Bueno, tal vez tiene un problema serio y no le queda de otra, ¿no? Sí. Lo que me parece más daro es que no busque otra opción y de frente se vaya a la calle a pedirle caridad a la gente. No, no, no. Eso es un pensamiento de pituca sin plata. Ya, ya. Yo soy de pituca sin plata. Pero Aba es impulsiva. Ella no piensa, ella no dice. Voy a reflexionar. No, de frente, va. Bueno, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Y Néstor no sabrá algo? Sí, de repente. Pero si sabe, no te va a decir. Oye, ya. Regresando a lo nuestro. ¿Qué? Este, le estás ganando puntos a Leonardo. Con el pituco churrísimo de Leonardo. Yo creo que sí, hermana. Yo creo que sí. Ya me está empezando a gustar esto de la competencia. Sí, ya veo. ¿Quién va a ganar, ah? ¿El pituco, pep? ¿El pituco, hermano? ¡Hermano, vamos, vamos! ¿Por qué no quiero verlo? ¿Pero qué pasa acá? ¡Tilás, tí de chifes! ¡Bien hecho! ¡En este momento! ¿Quién está hablando contigo, pues? ¡Tú bailas! ¡Chifala, pala! ¿Qué chifas, cucullas? ¡Guacho! Te dije que es cuculli. ¡Guacho! ¡Ah, no pasa! ¡No pasa! ¡Vamos a bailar! A ver, como en mi tierra. ¡Ahí, ven! ¡Ah! Desde abajo yo llegué. Me llegué una sorpresita. Tus cosas no encontré. ¡Aca, aca, a la piscina! ¡Aca, aca! ¡Por favor! ¡Aca, aca, aca! ¡Hijo! ¡Ay, voy, 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 perdón, perdón. No, lo que pasa es que quisieron abrir la puerta dos veces, mamá, pensando que era el baño. Ya puse llave, me olvidé. Hijo, por favor, solo dame una razón. Una razón para no llamar en este momento a serenazgo y que se los lleven a todos. ¡Pero absolutamente a todos! Tranquila, son tus artistas internacionales, los tenés que cuidar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se están divirtiendo? ¿Te estás ahorrando el hotel, mamá? ¿Pensá positivo? Ay, lo que estás ahorrando el hotel, hijo. ¿En qué momento no separé mi vida privada de mi trabajo? ¿En qué momento hice...? ¡Ay, me estoy volviendo loca! Es una poesía para mis oídos. Me encanta escuchar eso por... ¡Por fin! ¿Cuántas veces te vengo diciendo, mamá, que el trabajo con la vida privada se separa? No podés tener viviendo acá bárbara, mamá, para controlarla. Eres muy aprensiva. Eres muy, muy, muy aprensiva, mamá. Y conmigo también lo sabes. No, a ver. Eres muy controlador conmigo y eso lo tienes que cambiar. No, ya, no. Así no es, hijo. Por favor, basta. No estoy para reproches. Lo único que quiero saber es qué hacer con mi vida. No, ya sé qué hacer. No los eches, mamá. Son inofensivos. Se están divirtiendo nada más. Dejémoslos. Es una noche. No sé, ya está. No, no, no. Que ya sé qué hacer con mi vida. Eso es lo que dije. ¿Por qué? Ay, por fin voy a volverme un poco egoísta y solo voy a pensar en mí. ¿Qué vas a hacer? Solo voy a pensar en mí. ¿Pero qué vas a hacer? De amor. No, no. ¡Mamá! No, ya regreso. No, ya regreso. ¡Gracias!